Descubre los 4 mejores productos con el innovador Huawei SoundHoy. Acabo de comprar el altavoz MIFA A90 y estoy impresionado con su calidad. La conectividad Bluetooth funciona perfectamente y la batería dura muchísimo. La luz RGB LED es una adición muy chula y se sincroniza con la música para crear un ambiente aún más inmersivo. Lo he llevado a la playa y no tuve que preocuparme por el agua gracias a su impermeabilidad. Además, tiene la opción de reproducir música desde la tarjeta micro SD y USB, y el puerto jack de 3,5 milímetros es ideal para conectarlo a cualquier dispositivo. En resumen, es un altavoz portátil muy versátil y lleno de características útiles. Altamente recomendado. Este altavoz portátil Bluetooth de Tronsmart es excelente. La calidad del sonido es impresionante, con graves potentes y un sonido estéreo 360 grados de alta fidelidad. Además, las luces LED que trae son una gran adición para ambientar una fiesta, y la protección agua posee, X7 para que puedas utilizarlo en piscinas, en la playa o incluso en la ducha. Me encanta que posea E para personalizar el sonido a mi gusto. Además, es perfecto para llevarlo contigo en tus viajes gracias a su diseño compacto y portátil. Lo recomiendo altamente. He probado el Ohio altavoz Bluetooth X8 Pro y estoy muy impresionado con sus características. El altavoz es resistente al agua X7, lo que significa que puedo llevarlo a la playa o a la piscina sin preocupaciones. La calidad de sonido es excepcional, con bajos potentes y un efecto de triple bajo que realmente hace que la música cobre vida. Además, la batería dura hasta 30 horas de reproducción, lo que lo convierte en un excelente compañero para largas jornadas al aire libre. En general, el Ohio altavoz Bluetooth X8 Pro es una excelente opción para quienes buscan un altavoz portátil con un sonido potente y resistente al agua. Recientemente he adquirido el altavoz portátil Bluetooth EUA106 Pro, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. El sonido es nítido y potente, especialmente el extra bass que te hace sentir como si estuvieras en un concierto. Además, es impermeable y resistente, lo que lo hace perfecto para llevarlo a la ducha, la playa o hacer senderismo. También es muy fácil de usar, y tiene una batería que dura hasta 12 horas, por lo que puede durar toda una jornada. El estuche de transporte es muy útil, y lo hace fácil de llevar en cualquier mochila. En resumen, recomiendo altamente este altavoz portátil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.